¿Llegará la NASA nuevamente a la Luna después de casi 50 años, después del Apolo 17? Vamos a ver esta nueva misión, esta vez de una compañía privada, Intuitive Machines, que está con la sonda Odyssey o la sonda misión IM-1, la vamos a ver con diferentes nomenclaturas, que está de camino a la Luna y llegará este jueves, dentro de dos días. Veamos de qué se trata esta misión y lo que podemos aprender de esta nueva iniciativa de las empresas privadas que quieren llegar a la Luna a toda costa. Todo el módulo de descenso, el IM-1 o Odyssey, tiene más o menos el tamaño de una cabina telefónica tipo inglesa, estas características de la serie Doctor Who, y también tiene varios instrumentos a bordo. En particular, este de aquí, el LRA, es un conjunto de ocho retrorreflectores de aproximadamente media pulgada, unos 13 centímetros, una colección única de espejos que se utiliza para medir distancias, montados en el módulo de aterrizaje. El sistema de espejos refleja la luz láser directamente hacia atrás, hacia la nave espacial en órbita, que emite la luz láser para determinar con precisión la ubicación del módulo de aterrizaje en la superficie de la Luna. Sirve, más que nada, para saber exactamente la distancia que hay entre el módulo y la superficie. Este instrumento, Eagle Cam, está diseñado para desplegarse desde Nova C, desde el módulo, a unos 30 metros de altura sobre la superficie lunar, y captar imágenes cuando la nave alunice en la Luna. El instrumento SCALPS captará imágenes de los efectos del penacho del motor del módulo de aterrizaje y la interacción con la superficie lunar durante el descenso de Odiseos, así como el penacho de polvo que se asienta tras el aterrizaje de la nave. Esta información es fundamental para validar los modelos de predicción sobre el desplazamiento de partículas en la superficie lunar por los gases de escape de los motores de los cohetes y permite a los científicos analizar las imágenes en primer plano de la superficie de la Luna. Por último, el hilo X es un precursor del observatorio del polo sur lunar. Esto ya me llama mucho más la atención y me gusta. Los instrumentos del estilo hilo X pesan en torno a unos 600 gramos, incluyen un conjunto miniaturizado de cámaras de imágenes lunares, una de campo amplio y otra de campo estrecho, y su objetivo será captar algunas de las primeras imágenes del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, desde la superficie de la Luna, así como analizar otras observaciones astronómicas de la Tierra, del entorno lunar local y validaciones de la tecnología de exploración, incluyendo la funcionalidad y la capacidad de supervivencia en el entorno lunar. Un observatorio astronómico en la Luna. Vamos. La tecnología RFMG utiliza ondas de radio y antenas en el tanque de Nova C del módulo para medir exactamente la cantidad de propulsante disponible. La RFMG podría ser crucial en futuras misiones de larga duración que dependan de naves espaciales alimentadas con propulsantes criogénicos como hidrógeno líquido, oxígeno líquido o metano líquido. Es un medidor de cuál es la cantidad exacta de combustible que tira la nave en ese momento. En estas primeras imágenes ya podemos observar, aparte del lanzador de SpaceX, este Falcon 9, que va a llevar esta sonda a la Luna. Al fondo podemos ver el planeta, nuestro planeta, y esta sonda llegará a la Luna en unos dos días. Como parte de la iniciativa CLPS, Commercial Lunar Payload Service de la NASA y de la campaña Artemis, se está realizando el primer vuelo robótico de Intuitive Machines a la superficie de la Luna y esperemos que llegue este mismo jueves, dentro de dos días. Las entregas robóticas transportarán a la Luna demostraciones científicas y tecnológicas de la agencia para beneficios de todo el mundo. La NASA está trabajando con varias empresas estadounidenses para llevar ciencia y tecnología a la superficie lunar a través de la iniciativa CLPS de la agencia. Estamos viendo cómo se separa el módulo Odyssey que va a llegar a la Luna de su lanzadera. Todo esto se realizó con la compañía SpaceX a través de un Falcon 9. Este grupo de empresas puede pujar por órdenes de trabajos de entrega, o sea, la adjudicación de una orden de trabajo incluye la integración de la carga útil y las operaciones. En este caso, entre los elementos que la NASA en este módulo de aterrizaje en la misión Intuitive Machines llevará instrumentos centrados en las interacciones entre elementos de la superficie lunar, la meteorología espacial y las interacciones con la superficie lunar. Un experimento de radioastronomía, las tecnologías de aterrizaje de precisión y un nodo de comunicación y navegación para futuras tecnologías de navegación autónoma. O sea, van a probar muchísimos instrumentos tanto de acercamiento, de alunizaje como de comunicación. Y van a aprovechar para colocar este módulo y dejarlo durante 7 días para que experimente con algunos instrumentos. En esta maravillosa imagen podemos ver parte de la nave de la Odyssey y al fondo nuestro planeta Tierra con Australia en el fondo. Esta es una imagen tomada real, una imagen real tomada con cámaras tipo ojo de pez que tiene la sonda montada. Y en esta otra imagen ya podemos ver parte también de la sonda con algunos detalles de su estructura y de sus instrumentos. Esperemos que la sonda llegue correctamente alunice correctamente sin ningún tipo de problemas y podamos tener nuevamente imágenes desde la superficie del polo sur de la Luna. Gracias por llegar hasta el final del video y esperemos en el video siguiente poder mostrar imágenes desde la Luna de esta nueva misión de una empresa privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!